Mua si mua si, continuamos con Fire Emblem Awakening en dificultad extrema y vamos a empezar el capítulo 22, Malos Augurios nos queda ya muy poco del juego y la verdad es que estamos muy bien tanto a nivel como personaje y habilidades, etc. así que por ahora no hay problema ¡Suscríbete! 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 Ostia que tenemos que quitarnos a uno mas Pues Krom va a escondar a Eina con Cynthia Porque otra cosa Lanza Zoron y el cobalo Madre mía Vale Vamos a empezar 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 Seguro que viene en refuerza Seguro que viene en refuerza Tiene 49 Me parece no tanto extraño Vamos a empezar 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 Son un poco jodidos, ¿no? Yo creyendo que estaba bastante bien, 48. Suave, 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 suave. A ver, Kata. Hostia tía que no tiene a Terra Fiel. Que fallo. Vamos a reiniciar un momento. Necesito Terra Fiel. No me he dado cuenta para nada. Mira, voy a quitarle esa aquí. Si no, tengo que estar cambiándolo. Inventario. Vale. Ese. Ese. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 No sé si está mejor pero aún así ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Me haría falta un segundo sello para dar a... Ahora que me fijo bien ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a subir a Jerón Guerrero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Seguidme en Twitter, Like y Comentarios Y nos vemos en la siguiente parte ¡Hasta luego!